Estaciones de la Pasión de Jesucristo Jesucristo ha muerto y por nosotros ha muerto, y para obrar nuestra salvación ha muerto. Es, pues, muy justo, muy conveniente el recordar frecuentemente la memoria de su muerte, el meditar lo que ha padecido en el curso de su pasión. Esto se hará con fruto poniendo delante de nuestros ojos las diferentes estaciones de la pasión, que son el número de siete. Y para facilitar su ejercicio se han dispuesto estas estaciones, de modo que puedan leerse todos los viernes del año, y particularmente las dos últimas semanas de cuaresma. Ejercicio siempre utilísimo porque la devoción a la pasión de Jesucristo se ha mirado en todos los tiempos como la devoción de los predestinados. Primera estación Jesucristo en el huerto de Getsemaní Oh Jesús, Salvador mío, que has sudado sangre y agua en el huerto de Getsemaní, Consolo la vista de tus tormentos y de mis pecados, Y que te desnudaste de tu fortaleza para revestirte de mis flaquezas, Hasta el punto de que te fuera enviado un ángel del cielo para fortificarte. Yo te adoro, bañado todo en sangre. Yo te tributo humildes gracias por haber querido sufrir tanto por mí. Yo detesto todos los pecados que te han causado una tan triste agonía, Y estoy resuelto a morir antes que volver jamás a renovar tu pasión interior. Concédeme la gracia de que conciba de mis iniquidades un tan grande y tan vivo dolor, Que resista en adelante hasta derramar sangre a las tentaciones del demonio, del mundo y de la carne, Y que me conforme en todas las cosas con tu divina voluntad, Así como tú lo hiciste entonces con la de tu Padre Celestial. Amén. Segunda estación Jesús en casa de Anás y de Caifás Divino Jesús, que conducido primeramente a la casa de Anás, Y preguntado por él acerca de tu doctrina, Recibiste con una dulzura admirable de un vil criado una bufetada tan ignominiosa como cruel, Que llevado después a casa de Caifás fuiste harto de oprobios en presencia de este orgulloso pontífice, Por los escribas y ancianos del pueblo, A causa de haber declarado tu filiación divina y el poder que un día ejercerás como hijo del hombre, Para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo me compadezco de las injurias que entonces te hicieron, Y deploro la ceguedad de Caifás, Que ocupando de un destino por el que debía examinar la falsedad de las acusaciones hechas contra ti, En lugar de hacerse él mismo tu defensor, Dijo que merecías la muerte. Yo me arrojo a tus pies, Oh mi juez y mi rey, Para pedirte perdón de haberte tantas veces abofeteado y ultrajado, No sólo en tu persona por mis enormes pecados, Sino también en la de mi prójimo, Puesto que reconoces por hecho a ti mismo, Todo el mal que se hace a aquel. Yo hago una firme resolución de sufrir en adelante por ti, Todas las injurias que se me hicieran, Y de no ofenderte jamás en la persona de mis hermanos, Ni en acciones, Ni en palabras, Ni por cólera, Ni por venganza. Amén. Tercera estación Jesús en casa de Pilato y de Herodes Yo te doy gracias, dulce Jesús mío, Porque presentado ante los tribunales de Pilato y de Herodes, Y preguntado por estos jueces, Guardaste el mayor silencio, Todas las acusaciones y calumnias que contra ti se vomitaron, Como un inocente cordero que enmudece y no resiste al que le trasquila. Tú pudiste descubrir delante del primero los misterios de tu reino, Y hacerle conocer la fuerza de la verdad, Y delante del segundo hubieras podido hacer milagros que le impidieran tratarte como un loco, Y vestirte con una túnica blanca como un insensato. Concédeme pues la gracia de que refrene mi lengua y de que no me altere por ninguna maldición ni afrentas. Súfralas yo sin quejarme, Como tú has sufrido el ser menospreciado por Herodes, Y toda su corte, Y comparado con un ladrón sedicioso y homicida por Pilato. Dame también fuerzas para no irritarme por las persecuciones de mis enemigos, A fin de que siguiendo tus preceptos, Posea yo mi alma con la paciencia que por ella desarme a los que me injurian. Y en fin, Que recibiéndolo todo con acción de gracias, Lo refiera únicamente a la mayor gloria de tu santo nombre. Amén. Cuarta estación Jesús azotado en el pretorio Oh Jesús, víctima inocente, Nutrido y como engrosado de paciencia, Yo te adoro, Atado a la columna para ser azotado, Y ofreciendo a tu Padre celestial La sangre que vas a derramar en este suplicio. Mi corazón está tanto más afligido Del lastimoso estado a que te has reducido, Cuanto que yo soy quien te ha azotado Por las manos de los despiadados verdugos Que han rasgado Y como surcado tu carne. Yo oigo en el fondo de mi corazón Tu divina voz que me dice Hijo mío, alma pecadora, Yo he sufrido esta horrorosa lluvia de azotes, Esta cruel flagelación, Por tus impurezas y libertades criminales, Para expiar el amor desordenado que tienes de tu carne, Tu sensualidad, Tus inmodestias, Tu molicie. Por ti he sufrido unas llagas tan profundas. Ah, Señor, Ya reconozco mis culpas, Y te suplico encarecidamente por tus dolores Que santifiques mi cuerpo y mi alma, Que laves el uno y la otra En esta preciosa sangre, Y no permitas que sean jamás Ensuciados aquellos con ningún pecado. Sana mis llagas con las tuyas, Y así como consentiste en ser despojado de tus vestiduras, Y atado desnudo a la columna, Me desnudes a mí del hombre viejo, Y de sus obras criminales, Para revestirme del nuevo, Que has sido criado a tu semejanza En la santidad y en la justicia, Amén. Quinta estación Jesús subiendo al monte Calvario Oh Jesús mío, El mayor de todos los reyes, Que después de haber sido coronado de espinas, Y no estando aún harto de oprobios y tormentos, Aunque agotado de fuerzas, Quisiste todavía llevar hasta el monte Calvario, La cruz que debía ser el instrumento de tu suplicio. Yo te adoro en esta estación de tu pasión, Yo beso con el espíritu las huellas de tus pies, Y me asombro al reflexionar las incomodidades insoportables De este nuevo camino, De este extraño viaje que emprendes por mí, De todos los pasos que diste en él, Y del extremado cansancio de tu cuerpo, Ya he extenuado con tantos otros padecimientos. Concédeme la gracia de que yo abrace animosamente Todas las cruces que agradare a tu providencia enviarme, Y pues me convidas a caminar tras de ti, A renunciarme a mí mismo y llevar mi cruz, Dame fuerza para cumplir lo que me mandas, Y la gracia necesaria para aprovecharme Del consejo que diste a las santas mujeres Que seguían tus pasos, De llorar sobre sí mismas, Y sobre sus hijos, Más bien que sobre ti. Oh, haz que yo llore con ellas, Pero sea por la dureza de mi corazón Y por el exceso de mis pecados, Que son la verdadera causa de tus penas. Amén. Sexta estación Jesús clavado en la cruz Esta es, oh mi Redentor y mi Dios, La más dolorosa de las estaciones Que has andado en todo el curso de tu pasión. Ella es también la más ignominiosa, Esta es la estación de la muerte. Las otras han sido pasajeras Y solo por algún tiempo, Mas esta es permanente. Tú te quedas en ella, Expiras en ella, Y en ella consumas el sacrificio. Esta es la obra Del inconcebible amor Que has tenido a los hombres. No tanto son los clavos Los que te han pegado y fijado A este madero infame, Cuanto la caridad que has tenido Con tus enemigos. Dios, yo te adoro, Te amo, Y me ligo a ti para siempre, Oh mi divino Redentor. Y te suplico Cumplas en mí tu palabra Atrayéndome a ti de tal suerte, Que desnudándome de toda Afición a las cosas De acá abajo, No piense ya Sino en sufrir por ti Y en morir contigo en la cruz. Oh Jesús, vida mía, Que has muerto por mí. Oh dulcísimo cordero Inmolado por mi salvación, Víctima de amor y de paciencia, Que pudieras descender de la cruz A pesar de tus verdugos. Fíjame también a mí en el bien, Que pierda yo la vida Antes que hacerte morir en mi corazón. Yo entrego mi espíritu en tus manos, Y pues que muriéndome Has abierto el camino del paraíso, Fíjame en aquella dichosa mansión De tus escogidos. Y desde entonces Ya no temeré nunca Dejarte ni perderte. Amén. Séptima estación Jesús en el sepulcro Después de tantos tormentos, Oh Salvador mío, Era ya tiempo de dar principio al reposo. La inocencia de tu vida Y más aún, La divinidad de tu persona Exigían una honrosa sepultura, Un sepulcro glorioso Y una morada tranquila y pacífica. Esta, Señor, Te fue concedida al fin Después de haber sido embalsamado tu cuerpo Y depositado en un sepulcro nuevo. Manos virginales desempeñaron este buen oficio. Los ángeles de paz permanecen constantes Cerca de ti y tus fieles amigos Que se hallaban presentes en el espíritu a tu entierro No tardaron en darte personalmente señales de su tierna compasión. Sepulta, si te place contigo Todos mis deseos Y todos mis sentidos Amortájame como en un sudario Con todos los méritos preciosos Que te ha costado el rescatarme Embálsame con los exquisitos perfumes De tu santa muerte Y de tus virtudes Deposítame en la profunda llaga Que hizo la lanza en tu corazón A fin de que ella me sirva de sepulcro Más precioso que el de todos los mármoles Aquí es Donde invisible a todos los bienes de este mundo Viviré yo como extranjero sobre la tierra Hasta que llegue a gozar de ti En la patria celestial Amén Fin de la meditación Queden con Dios y María Santísima Amén 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 Gracias.